Continúas viendo Avia Ayala, Televisión, un continente de culturas. Un simple empleadillo de ferrocarril. Un mísero sueldo. ¿Tú crees por ventura que me harías feliz? Rebeca me dejó por un yugoslavo que dice que tiene plata. Pero yo cuando vuelva de la mina voy a volver más rico que ese. ¿Por qué le puso la mina a la destinoza? Por volumen y caprichoso. Destinoza como una mujer. Me daba y me quitaba. ¿Qué especialidad tiene, Fuerza? Cero. Cero. ¡Qué pedor! ¡Alto! Y justamente usted podía ver la magia de la cinta de 16 milímetros. Un rescate de la obra de Hugo Roncal. Que luego de 40 años verá las pantallas del cine boliviano. Y justamente con Patricia Roncal. Una de sus hijas encargada de finalizar. Una de las obras más fuertes que ha dejado un hombre inconclusa. Como decía la propia Patricia. Vamos a estar conversando. Y justo detrás en esta pausa, Patricia, hablábamos de todo el proceso que tuvo como duele ser pueblo. Para que finalmente llegue a las pantallas bolivianas. ¿Cuánto ha habido que hacer? ¿Cuántas personas implicadas? ¿Cuántos procesos de restauración? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos países? ¿Cuánta lectura de guiones ha tenido esta cinta que veíamos justamente de traje? Ha sido verdaderamente un proceso arduo, arduo y altamente profesional. Debo decirte que mi papá ha dejado todo organizado en realidad. Yo creo que él sabía que de alguna forma esto iba a concluirse. Y él ha dejado sus rollos, ha dejado las cintas, ha dejado las máquinas uger de sonido antiguas con las que había sido filmada o grabada el sonido de la película. Y ha dejado guiones, notas de campo, todo el material que se ha empleado por los propios estudiantes que han sido aplicados en campo. Y la verdad es que este proceso ha empezado en 2012, cuando justamente el que ha hecho este festival del Diablo de Oro, Juan Pablo Ávila, conversando con él, me dice que se sorprende de que había este largometraje. Y él me conecta con Estefano Lorusso. Estefano Lorusso es un restaurador que había restaurado Guaraguara, que acababa de restaurar Guaraguara junto a un equipo como Fernando Vargas y su esposa Verónica Córdoba. Y entonces, cuando va a la casa Estefano, yo me contacto con él, queda maravillado y sorprendido porque todavía estaba su isla de compaginación en la casa, su moviola, su taller estaba tal cual él lo había dejado. Y obviamente teníamos en la casa, porque él había dejado espacio para dejar su material totalmente resguardado, todo el material que él había filmado. Y él se ha dado el trabajo de observar y de mirar y de clasificar todo eso. Y en ese entonces mi madre todavía estaba viva, pero lamentablemente la película, él se la llevó, sí, por primera vez a Italia, al laboratorio de Ritróbata en Bolonia, para hacer la primera digitalización de trabajo. Empezaron Fernando, Verónica, pero obviamente todos tenían que hacer sus actividades y hacer esta película era meterse totalmente, no solamente en el trabajo, sino en el espíritu que evocaba la película. Entonces se quedó inconclusa un tiempo más todavía hasta que vino el programa de intervenciones urbanas, al cual tuvimos que acceder para competir un espacio y lo ganamos. Y ahí conformamos un equipo que tiene verdaderamente un espíritu tan fuerte como el de mi padre, que está conformado por Fernando Vargas, que es el director de muchas películas, entre ellas Di Buendía Papá, junto a Verónica Córdoba. Luego ha participado Bernarda Villagómez en el sonido, Javier Parrado, que ha hecho una excelente composición musical, inédita obviamente, solo para la película. También Estefano Lloruso en la restauración. Y ha tenido una particular esencia también en esta película, donde se han introducido, se han incorporado, además de las cuatro hijas, dos de sus nietos, que uno hace fotografía y el otro también. Están los dos haciendo esto que a mi padre le gustaba. Y ellos han hecho ese video que has mostrado aquí, han hecho ellos dos, y han hecho toda la parte de créditos y toda la parte del diseño gráfico de la película. Pero introducirse en poder sacar lo que el cineasta, el director, había creado en su cabeza cuando filmaba, cuando rodaba, la película estaba siendo rodada en su propia mente. Pero alcanzar a interiorizarse en eso ha sido realmente un trabajo hermoso, titánico, que Fernando lo ha expresado de manera bellísima en cómo ha compaginado y editado las imágenes. Entonces esta película primero ha sido rescatada, ha sido restaurada y ha sido restaurada en uno de los mejores laboratorios de restauración a través del trabajo de Estefano Lorusso. Para suerte de la obra de Hugo, porque hablábamos también tras de cámara que la obra, sin lugar a duda, de su padre Patricia, es una obra de rescate identitario también de la sociedad boliviana. En algún punto de los últimos años del siglo XX, la obra de Hugo es un retrato de la sociedad que se vivió. Y decíamos que no solo desde el documental, sino también desde la mirada del documentalista que estuvo detrás. Qué belleza de imágenes poder tener esta cinta. Pero me gustaría saber, ¿cuándo se estrena? Sé que va a tener un estreno especial y luego va a estar también en algunas salas, si nos cuentas. Bien, claro que sí. Primero decirte que la película, así como muy bien lo dices, expresa esa fuerza del pueblo en querer lograr constituir una familia, crear posibilidades de vida y a veces en esos afanes embarcamos todo lo que tenemos y no nos salen las cosas como quisiéramos. Sin embargo, lo que va a mostrar esta película es eso, la esencia del ser humano desde un pueblo que se crea, que se cría y que se expresa de distintas formas. La película será estrenada primero de su premiere este 31 de mayo y el estreno a nivel La Paz en cuatro cines. Va a ser el 2 de junio en el cine Megacenter, en el Multicine, en la Cinemateca, en Cinebol y el quinto también en el Multicine del Alto. De modo que estaremos pues celebrando porque esta es una obra patrimonial para Bolivia. Justamente es una obra patrimonial, nosotros desde latidos ya nos invitabas también tras de cámara, hemos hablado mucho tras de cámara, usted ve, ¿no? Pero por supuesto vamos a estar porque también nos interesaría conocer a la otra parte del equipo, conocer a la familia y justamente a la familia. ¿Qué ha dejado Hugo, si tuviera que resumir en una oración, ¿qué ha dejado Hugo Roncal a su familia? Bueno, la fuerza del espíritu, ¿no? Él decía, él tenía una frase muy poderosa que decía no está muerto quien pelea. Y en la vida no es una pelea de puños, es un diálogo de ideas, de sentimientos y de la fuerza de ese ajayu que nos permite concluir lo que la vida te impone. Muchísimas gracias Patricia por estos minutos que has dedicado, por traernos también desde una visión más personal, desde una voz más cercana, la obra de su padre, de Hugo Roncal, sin lugar a dudas un pionero, ya lo decíamos, lo dicen los libros, pero también lo dicen sus imágenes, lo dicen sus recuerdos. Diane, a ti las gracias por el profesionalismo, por el cariño y por el tiempo que te has tomado en ser parte un poquito de esta obra. Gracias, gracias de verdad. A ti, muchísimas gracias. Y justamente con los detalles de la obra de Hugo Roncal, que todavía nos queda mucho por conversar de la obra creativa de este señor, un imprescindible del cine boliviano del siglo XX, y yo me atrevo a decir que lo que queda de mundo también. Nosotros estamos despidiendo ya este programa de latidos, desde ya haciendo el compromiso con Patricia Roncal para hablar en otro momento también de lo que ha dejado este cineasta, este soñador por las imágenes y la sociedad de un pueblo que como duele ser pueblo, se llama su película, pero como duele también no tenerlo retratado en una película de 16 milímetros y justamente es lo que vamos a poder ver en los próximos días en la sala de cines boliviana. Así nosotros estamos cerrando latidos. Recuerde que usted nos puede ver por las pantallas de Avillala TV, siempre a las 8 y media de la mañana y luego a las 7 de la noche para que se mantenga al tanto del acontecer cultural, artístico y creativo de Bolivia, el continente y el mundo. Tenga usted muy buena jornada.